Impresionante, nativo, nuestros amigos presentes también en este CM Rock Gracias, chicos A vos, Carlos Gracias, chicos Lo que vos decís Lo que proclamarás Todo es una mentira más Lo que vos decís Lo que proclamarás Todo es una mentira más ¿Acaso pudiera entender cómo es que aún nadie te puede creer? Mentiroso naciste y morirás Vos sos una mentira Vos sos una mentira Vos sos una mentira De verdad Pero te vas conociendo Diciendo Que no da para más Lo que vos decís Lo que proclamarás Todo es una mentira más Lo que vos decís Lo que proclamarás Todo es una mentira más Todo es una mentira más Lo que proclamarás Todo es una mentira más